Este vino y pan se transformarán En tu cuerpo y tu sangre Señor, Eucaristía Es nuestro pan, un pan de vida Que nos llena de amor y de paz Presencia viva Quinientos años de amor, Eucaristía Ha llegado Señor a nuestras vidas Quinientos años de pan, de pan de vida Nos acerca a ti, nos da alegría Celebramos hoy, desde Guatemala El poder recibirte Señor, como pan de vida Quinientos años de amor, Eucaristía Eucaristía Ha llegado Señor a nuestras vidas Quinientos años de pan, de pan de vida Que nos acerca a ti, nos da alegría Gracias Señor, por esta comunión Que nos acerca a ti, nos da alegría Que nos acerca a ti, nos da alegría Que nos acerca a ti Amén.